Estamos acá en Fortix con este vino de Bodega Carmen. La Bodega Carmen es una de las viñas más tradicionales de Chile que produce vinos a exportación a nivel mundial. En este caso, la nueva presentación del Insigne Merlot, un vino del Valle Central, el valle más tradicional de Chile donde producen la mejor calidad de uva tinta en ese país y tiene algo de ventaja porque vieron acá 750 y acá 375. Aquella persona que siempre dice no toma una botella entera porque me sobra un poquitito, la solución para ustedes acá en Fortix. 375 ml, 750 ml.